La presión de Estados Unidos sobre República Dominicana por el tema migratorio pasó de las palabras a los hechos con el veto al azúcar sin refinar y otras mercancías que llegan a ese país producidas por Central Romana Corporation. El gobierno norteamericano alega que la empresa da un trato inhumano a los trabajadores cañeros haitianos. Conectamos con Anobi Delgado para ampliar la información. Adelante Anobi, buenas noches. Gracias, buenas noches. La emisión de la orden de detención de descargo contra Central Romana por parte de oficiales de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos es aplaudida por el coordinador nacional de la Unión de Trabajadores Cañeros. Primero, estamos de acuerdo con esa decisión. En segundo lugar, rechazamos los trabajos forzosos a que son sometidos miles de trabajadores cañeros en la plantación azucarera de Central Romana. En tercer lugar, nosotros también rechazamos los bajos salarios y las no documentaciones para familias completas de trabajadores cañeros. Sin embargo, el diputado de la provincia de la Romana, Pedro Botello, rechaza el anuncio. No es cierto que las personas allí son maltratadas. Eso es falso de todas las falceras. Mientras, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Robert Thomas, justifica la medida. Cuando algunos empleadores cercenan los derechos laborales de sus empleados, les da una ventaja injusta. Para el exdirector nacional de migración, José Ricardo Taveras, los ataques apenas comienzan. Por lo que entiende, el pueblo debe prepararse. Es una mentira más, una manipulación más, en el sentido de que no es cierto, ni que esa empresa ni ninguna en la República Dominicana incurra en prácticas de trabajo de clavo con ciudadanos haitianos. Debemos prepararnos, porque las presiones apenas están comenzando, deben venir más. Hay 101 bateis que hay que humanizarlo, que son del Central Romana. Que hay 87 de ellos que no tienen energía eléctrica ni centro médico. Ante esto, la Asociación de Industrias de la República Dominicana pidió que la disposición sea revisada racionalmente a los fines de encontrar una salida rápida. Antes de tomar esta medida, debieron venir a visitar realmente y conocer los bateis que tiene el Central Romana. Yo conozco los bateis de Central Romana y tienen condiciones, las mejores condiciones para vivir un trabajador de las cañas. De su lado, Central Romana Corporation, a través de un comunicado, manifestó que recibió con gran asombro la medida, explicando que los argumentos de los Estados Unidos no reflejan las políticas y prácticas de la empresa, ya que asegura, desarrollan programas de responsabilidad social, enfocados en la salud, educación, vivienda y alimentación de todos los trabajadores y sus familias. Retorno al set de noticias, Telemicro.